Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, Coco. Estoy en Cinemateca porque se viene una nueva edición del Festival Internacional de Cine Canábico. Así que vamos a conocer un poco más sobre de qué se trata este festival. Ya estoy con Alejo y con Malena, que les voy a saludar. Bienvenidos a Desayunos. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata este festival? Bueno, Festival de Cine Canábico es la cuarta edición. Ya lo venimos haciendo acá en Montevideo. También lo hacemos en Argentina, lo hacemos en Chile y en otros países, en Colombia, Brasil. Y bueno, se trata, como su nombre lo indica, de cine y cannabis, pero también en un sentido amplio, como fuimos ampliando el concepto cada vez más. Digamos, en las películas está presente el cannabis, pero en un sentido muy amplio. Por ahí no es el tema central. A veces sí, a veces no. Hay de todo. Y también incorporamos otras sustancias, o sea, no solamente el cannabis, sino también nos dimos cuenta que, sobre todo en Uruguay, que ya está recontra superado los tabúes y los prejuicios, por ahí es más interesante hablar del prohibicionismo, hablar de la salud mental, de la reducción de daños, de un montón de temas que ya se venían charlando, pero bueno, ahora ampliamos en la propuesta de programación a ampliar los horizontes más allá del cannabis. Alejo, las novedades para esta cuarta edición, entonces, pasan un poco por esto que nos contaba Malena. Exactamente, sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ya es el tercer año que estamos acá en desayunos, así que muchas gracias. Y sí, vamos a estar ampliando por ese lado. Otra de las propuestas que este año se sumó como una sección específica es la de música. Han llegado muchos videoclips, trabajos donde la música es muy importante en el audiovisual. Entonces, bueno, se abrumó esa sección y está, como decía ella, esta sección que llamamos otros viajes, que es un poco la que habla sobre otras sustancias, quizás hongos, tabaco, alcohol también. Así que por ahí anda prohibido prohibir, es otra de las secciones exactamente. Y también una sección humos, que quizás es la sección más emblemática del festival o la que es más tradicional, digamos, con la temática nuestra. ¿Y qué tiene que tener una película para ser seleccionada y para que pueda formar parte de este festival? ¿Qué tienen en cuenta? Bueno, este año una de las cosas que pasó es que se disparó la cantidad de películas que se inscribieron en la convocatoria, se quintuplicó. Así que fue re difícil la selección y armamos un equipo un poquito más grande. Y bueno, en principio tiene que tener calidad de Festival Internacional de Cine, o sea, tiene que ser una muy buena película en calidad artística y de realización. Y por supuesto tiene que tener la temática específica de nuestro festival. Y bueno, buscamos también que haya un equilibrio, o sea, que haya muchos países, son 30 películas de 15 países del mundo, de esas 30 películas, 20 son estrenos acá en Uruguay. O sea, también buscamos eso, que sean películas nuevas, que no se hayan visto, un equilibrio también en directores varones, directoras mujeres. O sea, hay como toda una curaduría para que se arme el equilibrio de la programación. ¿En qué categorías van a competir? Y tenemos en este año tres categorías de competencia. Tenemos largometrajes de ficción internacionales, tenemos largometrajes documentales internacionales también, y cortometrajes internacionales. Esas son las tres categorías. Después también tenemos el voto del público, o sea, que la gente que va a ver una película puede votarla, y también ahí militan un poco los directores y directoras para votarme mi película, votarme mi película, votar la película. A través de la web pueden votar, en fic.ar, entran y pueden votar después de ver la película, si les gustó. Y bueno, después se va a dar el premio al público. Muy bien. No, no, simplemente que la ceremonia de premiaciones... Tenemos un estreno muy importante que queremos comentar, lo que es en la Sala Citarrosa el sábado... El sábado 20... No, domingo, domingo 23, perdón. Domingo 23, 18 horas, está un estreno, una película que se llama Lunáticos, que es una coproducción argentina, uruguaya y mexicana, con actores como Daniel Gendre, Verónica Linase, Luis Inbrowski, bueno, muchos actores y actrices importantes. Y después de eso, a las 20 horas, es la premiación ahí mismo, en la Sala Citarrosa. Y acá, que estamos en Cinemateca, es durante jueves, viernes y sábado, aquí, y en Parque Rodó, también al aire libre, jueves, viernes y sábado. Y hoy, perdón, mañana, arrancamos en el Centro Cultural de España y luego en la Sala Politema, en Canelones. Genial. Bueno, les agradezco mucho por estos minutos en desasunos y ya queda entonces la invitación para todos, los que se quieran acercar. Muchísimas gracias. Ahí teníamos la palabra de Alejo y de Malena con todas las novedades sobre este Festival de Cine Internacional. Buenísimo, Nadia. Te mandamos un beso. Hasta mañana.